El Deporte del Deporte del Deporte Hay cientos de personas que practican este deporte ni siquiera lo hemos visto nunca ni lo conocemos con tantas o más condiciones que lo que estamos haciendo y empezaron a crearse las estructuras de la federación, de las asociaciones, de las organizaciones hasta lo que tenemos en este momento que hay un crecimiento por el año Un programa de desarrollo deportivo son para niños y niñas, en este caso niños que son talentos, que tienen condiciones y se les va a brindar las oportunidades Hay una cosa bien interesante que ustedes tienen que ver pueden haber muchas personas con condiciones, pero muy pocos con oportunidades El que pueda lograr tener la comunidad y la oportunidad va a llegar donde está esta señorita, un poco muy lejos o lo está ahí y demás como punto de partida Y eso es lo que estamos pensando en este programa de desarrollo deportivo aprobado por el Comité Olímpico Panamericano en este caso se llama Pan and Sports el Comité Olímpico Internacional y así es el recurso de los centros de desarrollo para deportes como este que no es el béisbol, que no es el fútbol, que no es el balutesto, que no es el béisbol, que no es el boxeo que tienen millones de practicantes y están organizados sino poder aprovechar en algunas canchas, como lo llamo yo, naturales porque El Salvador es una cancha natural donde se puede perfeñar este deporte y bueno, voy a aprovecharlo donde esta persona que viene trabajando hace muchísimo, unos años está desarrollando la posibilidad de un centro de desarrollo de este deporte para todo el continente americano Allí irán las niñas y niños con mayor actitud y si nosotros estamos viendo allí, nos están llamando a Perú porque tienen un proyecto VALES y tienen cientos de practicantes nos están llamando a Brasil, que tiene un desarrollo importante no está Estados Unidos, que tiene su aguay y todo lo que tiene que ver con el estudio y su desarrollo ni siquiera están llamando a Costa Rica están llamando quizás el quinto país que ellos ven con posibilidades en el continente de desarrollar el sur y en este caso el Venezuela Rosani no va al desarrollo deportivo, Rosani va a entrenar con un plan de entrenamiento porque ella va en la ruta Panamericana y en la ruta de los Juegos Olímpicos los Juegos Olímpicos, como todos ustedes saben, son en dos años y cinco meses para poder clasificar a los Juegos Olímpicos, donde no se puede perder ni un solo día de ahora en adelante porque cada evento que sume el punto para su ranking le va a permitir estar a ella cerca de lo que es nuestra clasificación y las muchachas, las cuatro, las cinco que seleccionemos van en su ruta Panamericana, su ruta de los Juegos Olímpicos lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos de la Juventud que hay unos Juegos Olímpicos de la Juventud que hay un campeonato que también suma una categoría lo que da una formación de un poco más años que estamos pensando en el 2028 con ella en los Juegos de los Juegos tiene condiciones diferentes de un hotel tiene condiciones diferentes de un albergue cualquiera tiene condiciones de comodidad de su habitación la temperatura del agua, el agua permanente la individualidad privativa de sus baños tiene que tener una alimentación balanceada por supuesto que nosotros vamos a ver el menú que tenemos durante estos 15 días, 10 días, 9 días, 20 días y la idea de eso se convierta en un programa de desarrollo que yo le expliqué y quiero que ustedes lo conozcan el programa es llevar a entrenadores y niñas a un centro donde los entrenadores deberían estar aprendiendo con entrenadores mientras los niños están entrenando con entrenadores al final de esa jornada, estos entrenadores que son nuestros los entrenadores que están allí, van a trabajar con nuestros niños y con nuestros niños que les den este tema el entrenador debe multiplicar su conocimiento a todos los entrenadores y a todos los niños en un programa de desarrollo que finaliza con una competencia con nuestros niños hacia eso vamos, en los programas de desarrollo que van a encontrar nosotros como comité olímpico tenemos la posibilidad de presentar programas de desarrollo este deporte es incipiente en el continente decíamos que teníamos que hacer un estudio de cuántas atletas asistieron por el continente americano las posiciones que tuvieron quiénes son los países que tienen mayor desarrollo no tenemos casi mujeres practicando el sur en el continente es mentira y en Venezuela hay una camada que están haciendo y la gente lo está oyendo está observando que hay un crecimiento interesante de las muchachas que están participando en el sur con resultados y eso es lo que nosotros tenemos que capturar para tratar de desarrollar que todas ellas sean olímpicas, no lo saben estamos apenas comenzando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!